Ya se grabando Que está macabro Le gusta a mi compá Alex Saludos para las plebitas de Phoenix Para la raza de Obregón Sonora Para la raza de Agua Prieta del Charco Y para la raza de La Mojoba Y ahí va Primero me levantan del suelo De un charco de sangre Con una bala en mi cerebro Y no piensen que van a llevarme Vivo entre sus manos Listos para encarcelar Y no creo poder Con tantos guerreros Pero haré el intento De pegar primero Ese golpe no es una pelea Pa' fama o dinero Es una pelea Pa' seguir viviendo Y no sé si aquí vaya a salvarme Pero guerra yo voy a darle Hasta que me mate Y que me mate No se acabe el parque Y que me mate No se acabe el parque Es para que lo esperen Pónganse trucha por el disco nuevo Soy Juan Martínez del Patrón Ahí vamos a andar en los premios En la calle el miércoles Pa' que bote la raza Estamos al 100 fierro Lo poderé Lo poderé Lo poderé